¿Qué es el fin de semana? Sí, claramente, este fin de semana sobre todo, hemos vivido en los diferentes barrios de nuestra localidad, los cortes, que ya se vienen pronunciando hace un tiempo. Nosotros el año pasado hicimos numerosas comunicaciones a esta empresa que presta un servicio muy malo. Recordá también que el año pasado nosotros presentamos la emergencia en temas que tenía que ver con el tema de los impuestos básicamente, pero con Edenor, en particular, tanto con Edenor como con APSA, tiene que ver también con la prestación del servicio. Y que, bueno, sorpresivamente hoy nos hemos encontrado con un bloque de concejales de Cambiemos que están preocupados después de dos años de que la gente realmente ha vivido esta situación terrible de vertidos cloacales por encima de las calles, donde no hay agua potable, el tema de los cortes de luz de Edenor. Digo, bueno, hoy evidentemente en la última sesión del año han enviado ellos también pedidos, evidentemente la comunicación que tienen no es la mejor porque también han realizado comunicaciones al departamento ejecutivo para que les explique qué acciones se están llevando adelante. Nosotros hemos instado todo lo que tenemos al alcance, no solamente desde el Consejo Deliberante, sino también hemos iniciado por la vía legal. Por eso después, en un marco de lo que planteaban en el acuerdo, de que el servicio es muy malo, de que todos los 20 concejales estábamos diciendo lo mismo, bueno, vamos a ver si esta semana nos acompañan en la firma del reclamo administrativo de Edenor, que es el que nos falta, porque ya hemos hecho un reclamo administrativo a APSA, que en comparación de la prestación de servicio y del costo, estamos en las mismas circunstancias. Una empresa que presta un muy mal servicio y que además ha aumentado este último tiempo muchísimo los costos de los impuestos. ¿Preocupa que ante el corte de energía eléctrica, el destrato por parte de la empresa de Edenor, obligue a los vecinos a tomar algún tipo de medida, como puede ser el corte de calle, y que parece que increíblemente, casi inmediatamente, le solucionan el problema? Es terrible lo que pasa. Yo creo que lo primero que está fallando es la defensa de los vecinos por parte del departamento ejecutivo, que no ha instado ninguna acción, no lo tenemos al registro, por más que ellos hoy lo dijeron, la verdad que nosotros no tenemos ese registro, el mismo registro. No sabemos si han realizado cartas de documentos, seguramente lo han hecho este último tiempo por el reclamo. ¿Y qué pasa con Edenor? Cuando uno está, bueno, a mí me ha tocado este fin de semana recorrer numerosos barrios que tenían problemas de corte de luz, cuando llegan las autoridades de Edenor, después de no haber atendido el teléfono en ningún momento, tampoco atendía el teléfono defensa al consumidor, no había un 0800, ningún teléfono de emergencia para que la gente se pueda comunicar. Vos sabés el altísimo riesgo que se corre cuando no hay energía eléctrica. En la mayoría de nuestros barrios, en la localidad, es el único servicio que garantiza la posibilidad de tener agua. Pero además tuvimos problemas con niños que son electrodependientes, que no solamente tenían problemas con el tema de mantener los aparatos que le permiten vivir, sino que además también estaban con problemas con el agua. Y la verdad cuando llegan, lo que he escuchado en todos los casos, va una autoridad de Edenor, un responsable, y va también un responsable por una empresa privada, que en la mayoría de los casos en General Rodríguez, Rowin, es una empresa que se ocupa, evidentemente Edenor terceriza algunos trabajos. Y bueno, se empiezan a tirar la pelota entre ellos, a ver quién tenía que venir, quién tenía que ir, por qué en vez de mandar cinco móviles mandaron uno, por qué están los móviles en otra localidad y no están en Rodríguez. O sea, General Rodríguez está claramente a la intemperie ante una situación de corte de luz porque no tenés oficina y quien debería garantizar mínimamente la situación de poder contener al vecino, que es el departamento ejecutivo, tampoco había nadie. De hecho, en algunos casos, bueno, se acercó algún funcionario con un equipo electrógeno para garantizar el tema del agua, pero eso no es suficiente dada la dimensión del problema que tiene hoy nuestra localidad, con los cortes.